En la sede del Partido Popular de Estepona, situada en la calle El Cid, los ciudadanos que estén a favor de la supresión del impuesto de sucesiones podrán plasmar sus firmas, que posteriormente se entregarán en el Parlamento de Andalucía. El diputado nacional y presidente local del Partido Popular, José María García Urbano, ha presentado la campaña Hereda 100%, con la que el PP pretende captar 200.000 firmas que se entregarán en el Parlamento. Los populares consideran que el impuesto de sucesiones genera injusticia y desigualdad entre los andaluces y el resto de españoles, ya que la mayoría de las comunidades lo han suprimido o lo tienen bonificado. El año pasado se han producido en Andalucía un récord, yo diría que un récord mundial, de renuncias de herencia. 6.000 familias han tenido que renunciar a su herencia por no poder pagar el impuesto de sucesiones o de donaciones. A mí, sinceramente, me parece una barbaridad. La recaudación de la Junta por este concepto no supone tampoco una gran cuantía y podría ser compensada con otros ingresos. Según el PP, este tributo obliga a muchos ciudadanos y empresas a establecerse en otras comunidades. El Partido Popular, en aquellas regiones de España, en aquellas comunidades autónomas en las que gobierna, ha prescindido prácticamente en su totalidad de este impuesto. O lo ha bonificado a un 99% o prácticamente ha prescindido de él. Si es que al final lo que ingresa la Junta de Andalucía por este impuesto tampoco es tanto. La sede del Partido Popular de Estepona permanecerá abierta de 17 a 20 horas para que los ciudadanos firmen para pedir la supresión de este impuesto. Próximamente, la campaña Hereda 100% se ampliará con mesas informativas en la calle.